Como cada año, la Feria Internacional del Libro abre sus puertas aquí en la ciudad de Monterrey. Muchas novedades son las que les esperan a los regiomontanos en la edición 2017 de la Feria Internacional del Libro Monterrey, que inicia este sábado. Diversas actividades para todo público son las que se prepararon para esta fiesta cultural, que estará abierta del 7 al 15 de octubre en Cintermex. Esta edición en particular está dedicada al eje temático de la frontera. Habrá muchas novedades, habrá días especiales, de tal manera que cada día que la gente venga puede encontrar algo diferente en la Feria. Felipe Cavazos, director de Asuntos Culturales y Relaciones Públicas de la Feria, explicó que habrá espectáculos, recorridos, charlas, conferencias y hasta actividades para los pequeños lectores. Sí, tenemos todo un área de talleres infantiles, son aproximadamente 10 talleres infantiles con un escenario también de espectáculos infantiles que se llama La Mitotera. Por otro lado, mencionó que además de los invitados especiales, la exhibición de libros de cientos de editoriales y presentaciones de nuevas publicaciones tendrán dinámicas específicas como la del trueque. Va a haber el espacio comunidades de libros que va a ser un sector muy bien ubicado en la feria, va a haber muchas mesas y entre lectores también van a poder hacer libre intercambio, puede ser cualquier libro, obviamente depende de que alguien más le interese. La Feria Internacional del Libro Monterrey 2017 estará del 7 al 15 de octubre en Cintermex, de 10 de la mañana a 9 de la noche. La entrada general para adultos es de 20 pesos, que será válido para los 9 días de la feria. Niños menores de 12 años, adultos mayores y estudiantes y profesores tendrán entrada libre. El día del trueque será el sábado 14 de octubre, de las 5.30 de la tarde a las 8 de la noche. La Feria Internacional del Libro es organizada desde hace 25 años por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente consta de 18 mil metros cuadrados de exhibición, más de 600 editoriales y cada año recibe más de 250 mil visitantes. Con imágenes de Sergio Mireles, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.